Pérdidas drásticas sufrieron algunos productores ribenses que invirtieron en siembras de maíz, arroz, plátanos y papaya. Las esperanzas de obtener grandes ganancias en el mercado se vieron truncadas, ya que prácticamente perdieron en un 90% sus cosechas a consecuencia del paso del huracán Iota, donde Rivas figura como uno de los departamentos mayormente afectados. El productor Manuel Ángel Rodríguez afirmaba que solo en áreas de plátano y papaya invirtió más de 950.000 córdobas. La papaya, que ya estaba casi lista para ser comercializada, se encuentra contaminada en su totalidad debido a las bacterias y hongos que se lograron generar producto de las fuertes lluvias que Eta y Iota ocasionaron. Aquí estamos listos. Todo lo que teníamos ahorrado, lo que recogimos, hicimos lo bueno. Llevamos completamente en la miseria. ¿Cuánto es el área afectada? Por lo menos yo tengo como 7 manzanas de papaya y como unas 5 de plátano, ya que estaba en producción. La papaya iba a comenzar a cortarla. ¿Y de todas esas cuánto fue la tarde? Y ahí digamos que en todo lo que se acaso me quedó un 20%. ¿De tanto la papaya como el plátano? Sí, a ver si lo rescato. Tanto la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en menos de 15 días generaron grandes pérdidas materiales, siembras e insumos básicos. Don Efraín López Yesca, otro productor ribense, apostó de que este invierno iba a ser de los mejores en producción, pero a solo meses de que finalizara ambos fenómenos lo tomaron por sorpresa. López invirtió en la siembra de maíz, guineo, plátano, yuca y frijoles, pero todo esto quedó desbastado. Sinceramente, en el caso nuestro que es familiar, andamos exactamente casi por los 400.000 Córdoba. Es un poco difícil recuperarse porque es una inversión que ya no la puedes retomar porque el invierno ya acabó y en realidad uno queda pues con esos fondos, con jaranas, porque a veces hace préstamos uno para invertir y prácticamente a quienes prestas te exigen el pago a la fecha que especificaste. ¿Cuántas manzanas de yuca, frijol y maíz? Yo tengo solo de yuca 17, 17 de yuca, y lo que era de maíz eran 5, y el resto está en guineo y plátano. ¿Frijoles? Frijoles eran dos manzanas y media, eso se quemó totalmente y lo barrió la corriente. Algunos economistas aseguran que se generará un posible riesgo en la seguridad alimentaria el próximo año. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena.